Te sientes que no eres valorado, te sientes que ha sido injusta la historia presente contigo. Chicharito odia a la selección. Yo soy un dolor de huevos jugando en contra, ¿eh? Llegué y estaba llorando, chiche, Chicharito. ¿Quién es el líder actual de la selección que no es Ochoa? ¿Vas a regresar a la selección, sí o no? ¿Estarías en el América, en algún panorama, en algún multiverso? Yo escogería el América. No, 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 no vamos a romper nuestra madre y no vamos a hacer nada. No, va a ser acá. Acá, acá, acá lo vamos a tener, eso. A ver, aquí, dame la cabrón. ¿Producción? Sí, el pinche chicharito vive de noche, cabrón. Por eso teníamos que grabar a esta pinche hora. O sea, porque el señor no puede entrenar a otra hora, tiene que ser primero en la mañana, por si no... Tengo dos veces, cabrón. Entonces tengo que entrenar una en la mañana y una en la tarde. Ah, a ver, ah, pues con razón. Pues sí, güey. Pues me hubieras dicho, güey, yo te entrenaba. Ay, que vas a entrenar. Pues sí, cabrón, sí. No han de ser muy buenos tus entrenadores, porque, güey, cuánto tiempo tienes en rehabilitación y nada más no te recuperas, güey. Cinco meses, cabrón, tengo. ¿Y la rodilla va? ¿Qué? Como si tuviera siete meses. No, mami, ¿de qué? Güey, me hacía falta en mi currículum para ser un buen jugador, decir también, me chingué la rodilla, güey. Me chingué la rodilla. Sí, no, no hubiera sido futbolista, güey. Nada más, se me hace que ya a tu edad, güey, los futbolistas ya nada más como que cualquier cosita decir, ay, no, no puedo, profe, me tengo que recuperar, me tengo que hacer rehabilitación. ¿A ti te pasa, cabrón? No, pero yo no soy futbolista, yo soy un dios. No, cómo no, si tú juegas, ¿tú qué dios vas a hacer? A huevo. Si fueras dios, hubieras sido el presidente del Olimpo, pendejo. Ah, por favor, cabrón. Por eso, yo tengo entendido que tu pinche equipo es un tributo a mí. ¿A qué tributo? A huevo, güey. Güey, ¿por qué peluche Caligari, güey? Pues por el peluche en el estuche. Sí, pero el peluche, pero güey, échanos la mano en la liga, güey, no mames. A ver, ya lo vieron, sí. Está pelón, pero sigue siendo el Chicharito Hernández al volante con el escorpión dorado. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo está, Chicharito? Querido. Yo feliz, es mi tercera vez, ¿eh? Es mi tercera, ¿no? No, güey. Ah, es la segunda. Es la segunda, no mames, te digo. Así tuvieron la, así tuvo la otra, güey, que fue doble. Oye, es que tu vida aquí en Los Ángeles, yo te recibí en Los Ángeles. Estamos en Los Ángeles para su pinche información. Este, tu vida aquí en Los Ángeles ha sido muy intensa, ¿no, güey? Como muy rara, ¿no? ¿Pero rara cómo? Pues no sé, cabrón, llegaste y, o sea... El COVID, eso es verdad, güey. Sí, cabrón, tú le echaste la sala en Los Ángeles, cabrón, o sea, todo estaba a toda madre, güey. En eso tiene razón. Yo tenía un late night, güey, y estábamos muy bien, güey. Llegaste tú y la cagaste. Estos cuatro años, es verdad. Sí, es cierto, hicimos la entrevista justo antes, es verdad, güey. Sí, llegando. Yo todavía tenía pelo, yo... Exacto. Sí, cierto, cuatro... Pues sí, cuatro añitos, ¿no, güey? Todavía estabas con el yugo del pinche ese que lava cerebros, güey. Y que vende humo. Que vende humo, pinche humo. ¡Le mandamos saludos! ¿Todavía lo hablas? Hombre, claro que sí. ¿Todavía son amigos, cabrón? Todavía trabajamos juntos, somos amigos, socios de todo, de todo. ¿Por qué, güey? Ya, güey, deshazte de esa pinche rémora. Es como tú de tu hermano, cabrón. Pues sí, porque él es mi mascota. No es mi hermano. Yo no lo conozco, al pendejo, si te refieres a wherever. Pero sí, esos pinches cuatro años han estado intensos, ¿eh? COVID, después el torneo regresa, me va bien. Después no podemos calificar, después calificamos. Perdí una apuesta contigo. Ahí está, güey. Por cierto, que la quiero traer mejor. Ya no sé que la saques tú. Ahí está. Pues ya la pagué, cabrón. No la has pagado, güey. Aquí está el pelón, ya, güey. Dijiste que no querías raparte y que te ibas a poner los pelos rosas. Bueno, es verdad. Pero ahora, ¿qué pelos vamos a poner rosas? Los del estucho, ¿qué? Ah, güey, pues tú nada más ponte con Sharpie, güey. Una cosa así con pintura. Pues yo lo hago, pues yo lo hago. A ver, el otro día escuché una premisa, una verdad. Acerca de que muchas veces cuando la historia sucede en nuestro presente, no la valoramos. O sea, siempre estamos diciendo, no mames, güey. El chingón era Maradona, Pelé, como que nos date recordar. Y dicen, no, pues Messi es un pendejo. Y también, pues de repente piensan así, no mames, los chingones eran Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, el matador Hernández. Campos, el matador. Hugo Sánchez. Ten chicharito que más le pito. Pues ya se hablará, yo creo, ¿no? ¿Cuántos goles llevas en la selección? 52. 52. Y eso que no has jugado como en 7 años. 4 años no he jugado. 4 años no has jugado en la selección. Y eres el máximo anotador en la historia de la selección. Así es. Y luego, güey, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que no eres valorado? ¿Te sientes que ha sido injusta la historia presente contigo? No. O hay pedo. Mira, creo que, y de verdad voy a mamar un poco, como tú lo dices, ser un poquito más profundo. Pero la realidad es que yo creo que siempre va a ser más ruido un reclamo, una crítica, una persona que a lo mejor no está contento con su vida y se expresa de esa manera, que de verdad las personas que pueden llegarte a admirar, que a lo mejor te admiran, te desean lo mejor y no están en esa polémica, ¿sabes? Porque al fin de cuentas yo me imagino que la polémica, bueno, esa es mi opinión, la polémica siempre viene de querer desacreditar o de querer dar tu opinión contraria a algo. Entonces si te fijas siempre la polémica surge cuando alguien dice no, ¿sabes? Entonces normalmente, entonces yo creo, no, la verdad yo creo que aquí lo importante es que desafortunadamente para muchos, y afortunadamente por los números nunca mienten, pero eso no significa que pudieron haber existido mejores jugadores, que pueden haberlo existido. Yo es lo que siempre yo me he tratado como de guiar y de ponerlo todo en perspectiva, que aquí el cuestionamiento no es si sea bueno o malo o mejor o te guste o no te guste. Un pinche cazagoles. Sí, cabrón, ese no es el tema, el tema debería de ser que al fin de cuentas, mientras se rinda y mientras se haga algo positivo, se debería de valorar más, ¿no? Pero bueno, gente que le gusta mamar y... Ya quisiéramos cazagoles en toda esta era de la selección mexicana. Pues bueno, ahí hay, no nomás cazagoles, hay, mira, fíjate, hay muy buena camada. Yo creo que ahorita nada más es el proceso de que creo que todavía que cuaje un poquito más el Jimmy, pero con sus ideas y con todos los jugadores. Creo que ahorita también está en una transición la selección en que hay muchos jóvenes, también hay muchos jugadores consolidados, pero yo creo que les hace falta dar ese pequeño pasito para que existan estos Héctor Serrera, Memo Choa, Andrés Guardado, Miguel Ayun en su momento, Héctor Moreno, por ejemplo, que ya no ha estado siendo considerado. Ese tipo de jugadores en el cual no nada más sean muy buenos jugadores y estén consolidados, sino que puedan también aportar algo más a la selección, ¿sabes? Tema de liderazgo. O sea, estás diciendo que ahorita la selección vale madre. Hay muchas promesas, pero no realidades. No, hay muchas promesas. ¡En exclusiva! ¡Chicharito odia al Jimmy Lozano y a todos los pendejos que están actualmente hoy! ¡En exclusiva! ¡Chicharito odia a la selección! No, yo creo que ahorita este es el proceso para que esos jugadores que yo creo que ya no son promesas y ya es una realidad, pero que se puedan ya ahora sí consolidar como líderes y como indiscutibles en una selección. ¿Quién es el líder actual de la selección que no sea Ochoa? Que no sea Ochoa. Es lo que se dice, que no hay, cabrón. No, pero mira, yo creo que sí hay. Mira, tienes ahí a Montes, que yo creo que él es un líder. Pero es que obviamente las personalidades no son las de... Yo me imagino unas personalidades que puedan hablar mucho. Yo veo al Bebote que pueda ser un líder. Raúl Jiménez también puede ser un líder. Ahí, este... Tips, estoy pensando quién más. Mira, Chávez a mí me gusta y creo que es una persona que le aporta mucho. El divino yo le puse. ¿El divino? ¿Por qué el divino? Pues nomás porque tiene una pinche pierna divina. ¿Qué tal esa zurda, eh? Ese güey que se mamó en el Mundial, nomás. Ese güey es bueno, nomás. Saludos hasta Rusia que sabe estar muriendo de calor ahí. No, mamás. El güey sube historias, güey, cotorreando con sus amigos. Ni sabe hablar el ruso, el pendejo nada más se hace pendejo. Hermano, saludos. ¿Vas a regresar a la selección, sí o no? Yo espero que sí. Mi tirada es que sí. ¿Y esta todavía tienes esperanza? ¿Cuántos años tienes? No sé si tienes esperanza, hijo de la chingada. ¿Qué, güey? No sé si es como así. Pues es que, güey, si tienes cuatro años que no estás en la selección, uno pensaría que ya valió pito. Pues sí, pero desafortunadamente tú bien lo sabes. Sigues bien necio. Aparte que soy bien necio, desafortunadamente. ¡Eres exclusiva! No, desafortunadamente estoy necio, pero aparte también sabes que ese periodo no fue meramente por lo futbolístico. Entonces yo sí creo que como me voy a recuperar y también antes de la lesión que me siento en un nivel en el cual puedo aportar. Aquí no es una necedad ni nada más decidió por individualismo de que quiero regresar a la selección. No, porque yo sí creo que puedo llegar a aportar dentro y fuera del terreno de juego con esta buena sinergia que ya tengo, que todavía soy un buen jugador, que lo quiero demostrar obviamente, porque a veces puede pasar que no. ¿Cómo le vas a hacer si no tienes equipo? Exactamente, así, encontrando equipo primero. Houston, Chivas, América, Galaxy, LFC. ¿Dónde vas a jugar, chuchadito? Ya a mí no es la exclusiva, ¿no? Cabrón, te lo prometo que me encantaría dártela, pero no hay exclusiva todavía. ¿Por qué no? Porque todavía me hace falta recuperarme de mi rodilla. Todavía hay dos torneos. Por ejemplo, tú mencionaste México y Estados Unidos. Los torneos todavía no acaban, se necesitan acabar. Muchos proyectos deportivos surgen dependiendo de cómo les fue la liguilla o cómo terminó el torneo. También hay algunos acercamientos de Europa también, porque yo tengo bien claro que o es Estados Unidos o México, o si no, quiero estar cerca de mis hijos allá en Europa. O sea, ¿todavía podrías regresar a Europa? Sí, proyectos a lo mejor no tan ambiciosos, pero yo creo que sí, claro. O sea, en tercera división, cuarta división. Sí, puede ser una segunda división en algún lado, posiblemente, pero eso ya se pensará, porque mi prioridad es quedarme en este continente. Un güey con tu carrera que no tenga equipo no es normal, cabrón. Pero es que no es que no tenga equipo porque no tenga opciones, más bien es por la situación. ¿Tú chis? ¿Por qué no? Por la lesión, por el tipo de lesión que tuve. Los clubes obviamente tienen que ser más precavidos porque recuperarse de un ligamento cruzado, la edad en la que tengas, siempre hay muchísimo riesgo. Por eso, hace días posteé y tuve un estudio y un test físico en el cual se demostró que voy un poquito más avanzado, no para apresurar, sino para poder comprobar de que mi rodilla está evolucionando de una manera muy favorable, pero también con menos riesgo de que pueda haber recaídas. ¿Eso qué significa? Que puedo retomar mi nivel y mi ritmo de una manera más rápida. Es que lo que me han dicho que en Europa está muy cabrón cómo lo revisan ya, que la medicina deportiva te hacen así literalmente una pinche radiografía. Aquí lo hemos estado haciendo. Para ver qué chingados traes y de repente así como caballos. No, güey, le falta este pedo, no te lo voy a comprar nunca. Nunca te voy a contratar. Hay un, hay un, hay, bueno, me lo han hecho ya dos veces dentro de estos cinco meses. Me hicieron un scan que es completamente muscular de todo tu cuerpo. Ajá. Este se llama creo que Dexa y ahí, pero así, güey, como tú lo dices, te aparecen colorcitos, por ejemplo, que si tu, que si tu pantorrilla está en el color amarillo es porque deberían estar normalmente en azul o azul fuerte, ¿no? Ajá. Y puedes ver el primer test como después de la operación como que pues no podía caminar y hacer todo. Mis músculos estaban pues un poquito como débiles, si se puede llamar. Y luego me hicieron otro justo previo a este, a este test y ya aparece todo como azul, de azul a azul fuerte. Ajá. Que es a donde vamos, pero exactamente. Ahorita afortunadamente la medicina ha evolucionado tantísimo que esto me ha ayudado mucho. Entonces, ¿cuántos años me dijiste que tienes? 35. 35. O sea, llegarías al mundial de 37 años. Claro. Y te sientes todavía con la pinche mentalidad de competir para ser titular y estar en un pinche mundial. ¿Sabes qué pasa? Que tengo algo dentro de esta necedad, también tengo un amor y un respeto para mi profesión que te lo prometo. Creo que tengo parte también, aparte de mi cabeza, que ahorita te lo voy a explicar, también tengo gente cercana a mí que ahora sí que no me la anda nada más. ¿Cuálmando? Exactamente. Quería que tú lo dijeras y diciendo que sí a todo. Desde mi familia, desde hasta el otro pelón del cual hablamos todos, cuando una situación no está haciendo sentido, ¿sabes? Cuando de verdad, ya por la carrera que tengo o que hice, si de verdad para estar dando penas, pues mejor hay que dejar un espacio para jóvenes o etcétera, entonces a lo que voy es que mi cabeza sueña, desea y tiene bien claro a dónde y ahora obviamente es que el cuerpo le responda. Mientras el cuerpo le responda a eso físicamente y ya, si juego bien o juego mal es otra cosa, pero que mi cuerpo le responda a mi cabecita, yo voy a seguir. Pero sabemos que estás loco, güey, ya sabemos que se te pegaron los cables, ya lo dijo el Tuca Ferretti, yo le creo al Tuca, Tuca tienes toda la razón y ya nadie te reconoce. Para mí, ese no es Javier Hernández. ¿Sabes qué me gustó? ¿Sabes qué me gustó mucho de que dijo el Tuca, el cabrón que dijo de que me vio como con puro corazón y eso fue lo que me gustó, cabrón. Se dejó llevar más por corazón que cualquier otra cosa. O sea, era como insulto pero lo tomaste como un cumplido. No, mames, me quise como chingar y yo dije, guau, qué chingonería, güey. Así es. Dicen, las chivas tendrían que invertirle, cabrón, al chicharito, güey, si es que quieren que regrese y que lo saque del pinche, este, de la, de la, van a tener dinero porque a Alexis no cobran barato. Cabrón. Alexis se va a ir a Brasil, güey, no, no les digo porque, porque, este, ¿Ah, ya lo sabes? A huevo, ya me lo digo. Tú ya lo sabes, todo en exclusiva, yo la tengo todas. Tú la tienes todas, todas mías, ¿Y tú podrías estar ahí? ¿Tú podrías estar ahí? Bueno, es una posibilidad. Oye, pero está muy cabrón, este, tú tendrías que echarte al hombro a las chivas completitas, No, no me tendría que echar al hombro. Ay, ¿cómo no, güey? Pues, ¿con quién vas a, este, a apoyarte? ¿Con el piojo al varado, no pinche? Claro, mundialista y seleccionado, jugadorazo, cabrón. No mames, ¿eso qué, güey? Pero bueno, para que eso suceda, faltan muchísimas cosas, pero como siempre lo he dicho, y también aquí voy a aprovechar, creo que la, la, la historia de la manera más romántica sería que yo pudiera terminar mi carrera en chivas, obviamente, nunca he estado cerrado, pero es que también se tienen que dar muchas, muchas cosas, muchas situaciones, pero más allá de eso es, creo que hay muchísima gente que es muy joven todavía y que sigue a las chivas, pero mi relación con las chivas, creo que como me dieron tantísimo, yo también me tapa con las chivas, le di muchísimo, un campeonato, aunque no participé tanto, campeón goleador, me fui a Europa, o sea, la historia de chicharito con las chivas puede ser mejor, sí, como todas, pero es como lo de la selección, al fin de cuentas, claro que siempre se puede hacer mejor, pero son unas historias en las cuales son muy, este, recíprocas, quiero, quiero llamarlo yo, obviamente, que un club te dé la oportunidad y que la selección siempre está por encima de todo, obviamente siempre, siempre podemos dar más y siempre quedas a deber, pero mi punto es de que mi historia con las chivas está muy bien, puede estar mejor, y si se llega a dar, bienvenido sea, pero que si no, que tampoco es ahora que me eche ahora en contra a todo el rebaño y a todas las chivas, como si no quería ir y ahora todo eso, que no mames, yo amo las chivas. Y luego cuando se enteren que el pinche, mi hermano, mi hermano, mi hermano y socio, Emilio Azcárraga, ya, Emilio Azcárraga en este momento de su vida, si algo le gusta, es el América, y darle gusto a sus hijos, y entonces el otro día estábamos en la pinche presentación de la Kingling y los hijos de Emilio y todos los sobrinos y demás, no, están cagados por Chicharito, y entonces yo vi como se cruzaron las miradas de Emilio Azcárraga y el Chicharito Hernández y brillaron los dos. Está exagerando y está dramatizando eso, mira, se ríe el hijo de la chica. La tica, los chicharitos grandes, vas a estar en el América, sí o no. Yo, las veces, las veces que he coincidido con Emilio y ahora en este proyecto siempre me ha atendido, me ha tratado de una manera tan, tan humilde y tan buena, este, pero nunca hemos tocado ningún tema deportivo sobre mis servicios. hasta el día de hoy, que no, que no se hayan que llevar con este pinche dramático. Pero yo vi que ahí hay amor, güey, y ahí hubo un coqueteo, hubo una tensión deportiva, deportiva sexual, como que los dos querían mutuamente agarrarse a pinches besos. Deportivamente hablando, deportivamente hablando, obviamente. No es cierto. ¿Estarías en el América en algún, en algún panorama, en algún multiverso? No. Ay, joder, la chica. Ay, pinche fight. ¿Tú quieres que diga que sí? Pinche fight, son dos, güey. Aquí te vas a tropezar, chicharito. No, todo puede pasar, ¿sí o no? Eso es verdad, pero no, pero en el América, joder, la chica. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Aunque ojo, aunque ojo, aunque ojo. Ajá. Puf, esto, bueno, vamos a darle un poco, no, mejor no. vale, vale. Es que iba a decir, en dos equipos, yo digo que no jugaría en el fútbol mexicano, y toda la gente va a decir, sí, pero ni te queremos, ni nada. Sería en el América y en el Atlas. Pero imagínate que en un multiverso me dieras a escoger en cuál de los dos, yo escogería el América. ¡Hala chingada! El Atlas no, el Atlas no. O sea, lo que hizo Omar Bravo, yo no lo haría. ¡Hala! Yo no, yo no. ¡Es exclusiva! Omar Bravo, dice que es un pinche mercenario de mierda. ¡Maro! Te mando un beso, cabrón. Yo te vi ahí muy amigo con el Igor y con el Kevin. ¡Ah, pipazos, cabrón! No, pues sí, ya estás haciendo equipo, güey. Ah, ya estás haciendo equipo, claro. Ya estás haciendo vestidor, y luego la ayuna ahí. La ayuna, güey, ya. La chingada. Más bien, ¿por qué no dices que me quieres ahí, cabrón? Estás con un pie ahí, cabrón. Yo no, a mí ni me gusta el fútbol. Es cierto, no es cierto. Es un deporte de pobres. Si eso se nota, ¿no ven a su equipo el peluche Caligari? Claro que no le gusta y ni sabe. Yo nada más, y ni sabe. Soy dueño del equipo para convivir con la raza de bronce. Es así la gente, ¿no? A huevo. Cuando es un dios, ya nomás tiene que divertirse. Exactamente, por eso estoy ahí, para romperte tu madre en la cancha, nomás por eso. Uf, aunque se sabe que esto es un plan. Este es un plan para el retiro del chicharito. Este es un plan B, por si acaso, ya tiene una, oye, ¿por qué creen que empezó a hacer streamings? ¿Por qué creen que empezó a tener un equipo en la Kingsley? Llevo casi cuatro años haciendo streams. Entonces, nada que no les venda. Este cabrón, ¿cómo dramatiza? Todo el cabrón. A ver, ¿vas a estar al 100% en tu pinche equipo del Olimpo? ¿Cómo que al 100%? Claro, no me has visto, cabrón. No, no te he visto. Me han visto más a mí en todo lo de la Kingsley que a ti, cabrón. Y tú tienes más pinche tiempo. Contrataste al pinche Oribe Peralta para que esté ahí nada más de tu mandadero. El Cepigol. ¿Qué demanda? El Cepigol. Tengo al rostro más hermoso de todo el país. Eso sí, hermoso sí es. Ah, bueno. Pero, ¿por qué no lo hiciste copresidente? ¡Ah! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Chicharito, prefirió tenerlo de empleado que de socio. ¿Cómo es? Cepi, ¿qué pasó? Besos, así todo, ¿no? Besos a todos. Y luego contratas a Alejandro Castro. ¡Wow! Esto está más sembrado que Mark Crosses en la pinche Kingsley. El mejor entrenador de la Kingsley que se va a ver y se va a demostrar. El mejor. Lo único que hizo es meter un autogol para que fuera campeón en América. en toda su pinche... No seas culero, cabrón. Cómo vives del pasado, ¿eh? Estadística. Factos, como te gusta decirle a ti al pinche Will. Ya, a los pinches Will. Que les mandamos un saludo a los guardianes del Caribe. Perdón, a los galácticos. A los guardianes. A los fantasmas del Caribe. ¿Cuánto, cuánto le estás pagando a Oribe? Le estamos pagando bien a Oribe. ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo que bien que por eso se vino acá, creo, ¿no? No sé cómo se vino. ¿Quién vas a tener de jugador 11 y 12? Ya me vas a decir. Todavía no. ¿Por qué no? Te voy a dar una... Una es, ya es media exclusiva, que ya lo dije ayer en mi stream. Pero, lo más probable, estamos cerca, no es seguro, se puede caer como todo, pero lo más probable es que mi jugador 13 sea español. ¡Hala chingada! O sea, pero uno cabrón. Sí, obviamente. Pues sí, porque es el 13, entre más me lo dices. Entre más me lo comentas, más anda creciendo el rumor. ¿Español fue campeón del mundo? ¡Hijo de la chingada! ¿Qué güey? ¡Ay, no quiero desmanderar eso! Ya lo dijiste, güey. Que calle otorga. No fue campeón del mundo. ¿No fue campeón del mundo? No, mames, pues vas a salir con cualquier... ¡Ay, eso es que me ibas a ver, hijo de la chingada! Ojalá me toque la jornada 1 contigo y que ese jugador... Bueno, a ver, si no fue campeón del mundo, quiere decir que está joven. Pero fue campeón de otras cosas, Fue campeón de otras cosas. Hay internacionales, torneos internacionales. ¡No mames, güey! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hombre! Ahí lo vamos a dejar, ahí está tu exclusiva. No, ahí, que nada más. Oye, ¿y cómo sigues de tu relación con los haters? Mejor que nunca. Ya te la pelan, ya te... Siempre me la pelan. Te lo decía el otro día en un en vivo, o sea, ¿a quién chingas más? ¿A un creador de contenido o a un pinche futbolista? un futbolista. Y dijiste, ¡ay, un futbolista! ¿Y cómo me dijiste? Pero, ¿ah, cómo me gusta la mala vida? Porque me metí a las dos, ¿eh? Exacto. No es a que se te vaya a acabar el hate. Exactamente. Hay que mantener el hate. Vámonos al otro lado. Mantener el hate. ¡Ah, bien, pinche escorpión! No mames. ¿Sí? Después de las que he vivido, no hombre, ya. Es que ya, además, todo lo que dices causa este... Exacto. ...curor y poder... Todo, todo, todo. Y a la gente le encanta. Hay unas que sí te pones de pechito. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues la última vez que dijiste, que dijiste y no dijiste por qué te inventaron de la selección mexicana. Ah, no, pero a ver, esa... ¿Qué dijiste? ¡Ay, no! Es una cosa de que... Esa cuestión le ha subido. ¡Uy, no mames! ¡No! Sí le digo que le digo. ¡No! Esa cuestión así la he tomado porque no puedo profundizar y no puedo decirlo tan claro. ¿A qué dilo? ¿Por qué no? Porque hay personas involucradas, entonces no. ¿Cuáles personas involucradas? He decidido, he decidido mantenerme así y así me seguiré manteniendo. A ver, pero tú eres el principal involucrado, güey. Claro, y ya se pagó el que no haya ido a un mundial y ya está. Yo sabía que ese era el precio a pagar, desafortunadamente, y ya está. Bueno, si no vas a este mundial, al que sigue, ahora sí ya lo vas a decir. Porque así te estás guardando la carta. A lo mejor me guardo... Sí, me estoy guardando la cartita. No sé si para el próximo mundial, pero a lo mejor para algún tiempo sí lo comento. Y si no, ya me lo llevo en la tumba. En un libro, en un libro. En un libro. ¿Cómo crees que vas a dejar que tu pinche nombre sea manchado por la imaginación y por no aclarar las cosas, güey? ¿Por qué no aclaras? ¿Sabes por qué? Porque el amor o el odio es nada más energía y aunque tome más tiempo algunas cosas, todo se va a ir acomodando poco a poco. ¿No tienes huevos? ¿Te presto? No, sí los tengo. No, entonces... Mira, tengo tantos huevos de mantenerme en un ideal que tengo que hasta me costó no haber ido a un mundial. Entonces, hasta esos huevos tengo y todo por un ideal de que hice algo que si otro ser humano estuviera en mi posición, me hubiera encantado de hacerlo así como lo hice yo. Te regalo una frase. Échamela. Vales más por lo que callas que por lo que dices. ¡A la virga! Así es. Miren, el escorpión se puso romántico. ¡A huevos! ¡Pinche! Oye, siendo delantero sí te ha pasado justamente eso, güey. ¿Quién ha sido el que estuvo a punto de sacarte de quicio o quién sí te sacó de quicio y que a lo mejor te arrepentiste de reaccionar más violentamente de lo de costumbre? Es que personalmente nunca he tenido problemas con nadie. A lo mejor fueron situaciones que a lo mejor se acumularon cierta narrativa o energía o ya con el tiempo que ya decidí hablar o decidí decir algo. Pero en la cancha, o sea, patadas, chingadasos, marrullerías. No, hombre, es que Scorpión, si tú le preguntaras más bien a los otros jugadores porque ese es el problema, yo soy un dolor de huevos jugando contra él. porque yo sí juego como de jugador y al límite para los fueros de juego y todo, así juego también con las reglas. Entonces yo siempre trato de encontrar cualquier manera para ya sea distraer, molestar, el estar ganando mini batallas para que el equipo gane y ya, claro, y si hago goles pues muchísimo mejor. O sea, no fue de gratis cuando te agarraron literalmente que te agarraron los huevos. Me han agarrado los huevos, me han hecho de todo un poco, pero eso es parte del juego, yo así soy, soy un gran competidor en el aspecto que cuando empieza puedo ser contratipo, ser con gente que pueda admirar y pueda querer. Pitan, a mí me da igual quién eras y ya se acaba el partido y ya regresamos ya, somos humanos. Tan amigos como siempre. Exactamente. Ahora con el bar te la pones más difícil. ¿Tú qué estás diciendo que fuiste marrullero? Porque además tienes una pinche escuela con tu abuelo y con tu papá. Totalmente. Pero lo afortunado es que siempre mis marrullerías nunca han sido porque como mi posición es delantero y es más bien crear antes que destruir, yo no soy de ese tipo de joder, yo soy más bien de que quiero, quiero, es como, quiero enviarles la carnada literal para que me estén jodiendo de más y así en una tarjeta o roja o se enganche y no se distraigan. Es para que me peguen más. Entonces el bar lo que ha hecho es un poquito me ha ayudado en que ya no me pegan tanto pero también me ha perjudicado porque a mí me gustaba que me pegaban porque así los veían amarilla o roja o se desconcentraban. ¿Quién te ha pegado más cabrón de todos y que digan no mames, este güey sí se pasó de pinche reata? Mala leche. Afortunadamente no he tenido así como momentos. Y de sin querer queriendo. A ver, me he dado, no, a ver, nos hemos dado por ejemplo con Thiago Silva, vieron algunas entradas que fueron muy duras, con David Luiz. Ah, tú también tienes la historia con el pinche David Luiz. Con el pinche David Luiz. Bueno, más bien él tiene historia mía porque yo contra el Chelsea y yo ahora sí que hice más goles que lo que perdí en ese aspecto. Pero también cuando te fuiste a Europa, pues también supongo que sufriste discriminación. Discriminación no, pero el típico pues tengo que demostrar el por qué estoy ahí entonces y como soy extranjero pues todavía es más. Y como estás zaparro comparado con estos pendejos. Mira, Scorpión, creo que por eso mi vida ha tenido muchísimo impacto porque también hasta los haters de teniendo razón de que exactamente no soy ningún jugador espectacular pero eso es lo que lo que hace que mucha gente no quiera aceptar y entender del por qué sin ser espectacular puedes lograr hacer cosas tan extraordinarias como tuve en mi carrera. Porque yo creo que a los haters lo que yo les reflejo a veces es que si quieres claro que se puede nomás cuesta un chingo. Entonces los haters saben que si yo a esas proporciones he podido lograr jugar en el Manchester en el Real Madrid sin ser un galáctico por ponerlo así ¿cómo ellos se van a atrever a hacer lo que saben que no se quieren atrever? En exclusiva el chicharito se considera extraordinario soberbia ya perdió la cabeza se volvió loco. Yo he remado contra la corriente toda mi vida y creo que ese es el mensaje que siempre he tratado de compartir mi vida y a veces lo he dicho de maneras muy eufóricas y pasionales que no han sido muy eficientes y hay otras que sí pero es exactamente eso. Imaginémonos cosas chingonas. Imaginémonos cosas chingonas. Tú lo dijiste como para motivar y lo tomaron de guasa a muchas personas. Y luego le ganamos a Alemania o no? ¡Ah! Le ganó el Chucky que sigue viviendo de ese gol por la T4. Beso para el Chucky hermano mío que te voy a decir cuidado que te voy a decir que no y te digo lo de Alemania porque cuando tuve esa entrevista con David era precisamente por eso porque estábamos en el grupo y éramos como supuestamente el rival más débil y aparte contra el campeón y aparte como era el primer partido contra el campeón él casi casi quería asegurar de que ya íbamos a perder ese partido. Pero llegaron a donde siempre ¿no? Desafortunadamente sí. No mames. Desafortunadamente sí mi escorpión. Oye una de las cosas de los haters y de luchar contra corriente que estuvo cabrón cuando tú ya no lo haces no sé por qué ahorita me dirás que cuando era el saque inicial te arrodillabas y le daban gracias. Yo no te he visto Sí, lo sigo haciendo todos los partidos. No, me dice que ya no te gustan las rodillas. Para que veas pero que te amenazaron que te amenazaron de no te vuelvas a hincar cabrón porque acá tenemos otro tipo de religiones cuando estuve en Inglaterra ¿no? No, cuando estuve en Inglaterra nada eso fue un pinche rumor que sacó la prensa inglesa. Ah, no fue no fue de de veras no fue de que te amenazaron ahí por cuestiones religiosas y lo que la gente también yo siempre lo he dicho yo nunca lo he hecho de manera religiosa yo lo he hecho porque obviamente representa una una oración una plegaria se dice y se parece que es un gesto muy religioso pero para mí es como dar gracias de que estoy en esa posición y lo empecé a hacer porque desde que yo debuté hasta que jugué mi primer partido de titular en Chivas pasaron dos años que no jugué ningún partido de titular en dos años en Chivas desde que hice el gol ese del debut ¿neta? sí, te lo juro todos fueron siempre de cambio entonces ninguno entonces cuando surgió mi primer partido que para que veas cómo es esta pinche el universo y la simulación juego otra vez contra Necaxa en el Jalisco mi primer partido también de titular no hago gol pero ganamos y después mi primer partido de titular y ahí en la cancha se me ocurrió decir como o sea me ha costado dos años poder estar en este pinche momento e iniciar no sé si sea el primero de muchos o vaya a ser el último me hinqué fue como de verdad decir gracias gracias por estar aquí ojalá que todo salga muy bien y a darle o sea la primera vez que te hincaste fue la primera vez que fuiste titular en Chivas en primera división totalmente te voy a explicar algo que también por eso también sé que todas estas cosas van a pasar es porque también toda la narrativa y que la puedo entender y que es lógica ese es el problema que lo lógico es que un jugador de 35 años le cueste más tiempo recuperarse que no pueda volver a tener un nivel y déjate tú que no pueda volver a jugar o mejorarse por sí mismo por mi edad y por mi lesión y es lo que porque uno piensa que ya vas para abajo exactamente a ver es que ahorita lo puedes decir también en perspectiva después de haber tomado para los ojos de la gente un chingo de buenas decisiones o estar en el momento indicado y estar en el Manchester United y en el Everguston y en el Real Madrid y de repente dice no mames pinche chicharito como se regresa al Galaxy a ahora a América pero además a la MLS cabrón en perspectiva fue un error o fue un acierto mira deja tú que te arrepientas o no ya tú en el balance para mí para mí de verdad fue un acierto completamente un acierto ¿por qué un acierto? porque el crecimiento de la Liga de América que está teniendo ahorita digo bueno la Liga de América pero toda también la Liga Mexicana pero la Liga de Estados Unidos el crecimiento y todo todo lo lo que lo que lo que genera este país y el deporte todavía le faltan varios años para que toda la gente se pueda dar cuenta de lo que de lo que es y a dónde va entonces yo quería ser partícipe de un proyectazo como era el de la Liga así y regresarme ahora también después Scorpión cuando hablábamos yo regreso empiezo a jugar pasa lo del COVID se hace un desmadre la burbuja después regreso y ahí hasta en ese cuando se acabó ese torneo yo tenía 32 años y muchísima gente ya ahí ya me ponía de que me tenía que retirar y que ya no iba a servir ni nada y luego el año después hago 17 goles en 21 partidos desafortunadamente pues así es el pinche fútbol no podemos clasificar nos faltó un pinche punto para clasificar a Playoffs y luego el próximo luego el año que fue el pasado antes de este de mi lesión cabrón clasificamos a Playoffs el equipo mejoró fui nominado al mejor jugador de la liga con cuatro para las votaciones de cómo estuve jugando hice 19 goles etcétera entonces al fin de cuentas es nada más una pinche perspectiva que la gente siempre va a querer demeritar algo solo para sentirse mejor ellos porque cuando admiras y aceptas a alguien que le está yendo bien pues tienes que verte a ti mismo de decir pues verga a lo mejor me encantaría estar donde está este güey o a la mitad o algo y hasta llegaste al juego de estrellas que se hacen lesionados y ganamos no pero se hacen lesionados tú y el pinche Vela que no se hagan pendejos jugamos y Vela hizo la bola ahí de ese partido acuérdate cabrón ganamos el skill challenge ganamos el partido pero un año antes hicieron pendejos estaba lleno de camisetas de chicha Vela y no jugaron pero yo no fui el que me hizo yo estaba lastimado güey ay si ahora no es esta los dos se lastimaron al mismo tiempo yo no se yo no se pinche el koala Carlitos si estaba lastimado no yo ay si no se hagan pendejos eres un cajo sabes otra cosa que ahorita se me viene a la cabeza no nada más por eso que voy a aprovechar es que en un cierto momento si toda la gente te está amando yo creo que estás haciendo algo más negativo que positivo porque creo que el que tengas el que tengas gente que no estén a favor tuyo significa que vas avanzando de la manera más auténtica posible porque caerle bien a 7 billones o a los 140 mexicanos es imposible y de eso se trata la vida que también el hate y el amor son buenas brújulas para decir que vas avanzando y estar un poquito en el balance de que pues al fin de cuentas tienes que venir a ser tú y son tus decisiones le gusta a quien le gusta oye y es cierto que viene de la mano lo deportivo y lo personal o sea si estás mal en tu pinche vida personal en lo deportivo no necesariamente no necesariamente porque yo también he conocido a jugadores completamente súper mega exitosos que yo no a mí no me gustaría vivir la vida que ellos llevaban y cómo la llevaban no hombres no hombres jamás rodríguez el parcerito el parcerito es lo opuesto a eso el parcerito se parece a mí no exactamente es eso no va de la mano es que a ti te cuentas no bueno y en tu caso espérate es como en el fútbol tú cuántos equipos no hemos visto también bueno no te vayas tan lejos la chiva es que quedamos campeones nosotros tuvimos un torneo de mierda y terminamos campeón o sea para que veas que a veces sí porque es el fútbol mexicano pero es que a veces así es la vida califican 25 equipos de 12 así a veces es la vida puedes estar haciendo todo espectacularmente y hay cosas que no están al alcance de tus manos y que juegas en un en un deporte de conjunto donde otras personas también se tienen que involucrar y tienen que conspirar a favor muchas cosas bueno y en tu caso tu vida personal de lo profesional va de la mano te va bien en las dos o cuando te va mal en una te va mal en la otra no 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 siempre yo he sido una persona que soy tan auténtica y tan real que muchas veces así sucede pero no wey la verdad que no he tenido momentos donde también he estado haciendo muchísimos goles y en mi vida personal yo estaba pasando unas transiciones jodidas y muy complicadas este situaciones muy dolorosas y también a la inversa donde ha habido bueno ahorita que no estoy estoy sin equipo este me estoy recuperando de un ligamento cruzado y es cuando me siento lo más pleno y lo más abundante posible entonces olvídate cuando este vengan ya las oportunidades de poder volver a jugar volver a hacer goles poder tener otra oportunidad de ser este futbolista que soy pero como eres tan mediático pues la gente lo relaciona luego luego wey la vida personal del chicharito parece que no está bien wey entonces por eso está de la verga en la calle porque nuestra cultura siempre buscamos de que todo 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 tiene que estar extraordinario y tenemos que medirlo en bonito o feo o en bien o mal donde yo estoy aprendiendo a ser auténtico y a mi camino y a lo que yo más conscientemente estoy tomando las decisiones yo estoy viviendo mi camino y sé a donde voy y las formas les pueden gustar a muchos y pueden generar tantísima controversia porque exactamente si cuando llegué al pinche Real Madrid hubo me acuerdo unos periódicos diciendo como hasta cuestionándolo o sea tú imagínate llegar hasta el Real Madrid hasta si tú quieres que por ahí haya sido por obra del Espíritu Santo y todavía hay gente bueno no te voy a estar lejos hay gente que todavía duda o no está de acuerdo con Cristiano Ronaldo o con Leo Messi cabrón imagínate imagínate nosotros cabrón no mames pero si de por sí era difícil rendir en la pinche cancha que te criticaban por lo que hacías o dejabas de hacer no llegué a un punto en el que ahora dices no mames ahora resulta que tengo que estar dando razones de mi vida personal y también le afecta a la gente y también critica y a ver qué virga les vale madre si yo estoy con quien le quiere estar y yo soy como quiera ser si en la cancha es otro pedo no te mal viajaste cuando se empezaron a interesar más allá de la cancha en tu vida este sí al principio sí pero sabes que fue algo de lo que aprendí y estoy completamente orgulloso de eso de verdad es ahora no es que ahora haya sido de la noche a la mañana ya llevo unos 3 4 años que que al fin de cuentas yo todo lo uso como como gasolina y no te lo digas para demostrarles ni nada al fin de cuentas yo lo utilizo que si me está sucediendo esto es para hacerme más fuerte es para hacerme más fuerte es para yo poder hacer más fuerte hasta para si tengo que comunicar mejor hacerme más fuerte si tengo que aguantar más o hacerme más fuerte si tengo que luchar más o hacerme más fuerte de la manera que quieras ver la fortaleza entonces cada cada y te lo digo hasta cada complemento cada mamaduría y cada también chicharito chicha dios y esas mamadas ninguna de las dos me van a me van a hacer sacar de quien soy yo o sea no soy ni el pinche dios valgo verga y tampoco soy la basura que la gente cree que soy entonces soy nomás un ser humano en evolución constante tratando de disfrutar la vida y que tiene esta curiosidad y estas ganas de ser muy intrépido y aventurero y curioso para nomás decir wey pues vamos a ver hasta donde llego vamos a ver que se siente esto vamos a ver que pasa si decido esto y si tal y ya pero esta wey también ya llegaste en una edad de tu ancianidad donde tus pinches emociones están a flor de piel y ya te pones a chillar por cualquier pendejada si wey y siempre si te encuentro más chillón no wey porque siempre he hecho chillón ah siempre ha sido chillón si cabrón tu que crees que pasó cuando me dijeron que me quería el Manchester United que pasó cuando se ve ahí ni festejo cuando hago el gol casi casi estoy chillando que pasa en el himno nacional en el himno nacional hasta con Ibai no mames exactamente wey porque fíjate fíjate lo que está sucediendo no nomás digo gracias a eso pero gracias a muchísimas cosas de todo lo que está sucediendo porque mira también cuando me salió la mamada de decirlo de soy leyenda es que al fin de cuentas yo tengo algo que soy y bueno también lo puedo decir que un de tu familia y todo que soy una persona real cabrón pero no me siento ni más ni menos que nadie y a veces el ser tan real puedo ser puedo rozar en muy arrogante o puedo rozar en muy como como pendejillo y dejado porque soy tan real que cuando siento mucha pinche emoción me puedo llegar a emocionar de decir estoy con este pinche luchador de mierda y digo wow que cool o también también si puedo decir verga se me cae el pinche mundo porque fallé un penal por ejemplo y puedo sentir eso soy muy soy muy pasional por eso cuando el tuca me lo dijo lo que me encantó de lo que dijo el tuca para volverlo a tomar es mucho corazón porque para mí ya es aunque él él creyó o él cree y es su perspectiva y la respetamos que en esa entrevista fue puro corazón lo que a mí me da mucho orgullo es que fue mucho corazón pensado entonces ya lo mezclé pero por qué lloraste con Ibai sabes por qué cabrón porque yo sabía porque yo sabía yo se lo dije a ese pendejo no se lo viste porque yo sabía a ver pinche chichadito ha jugado en todas partes es que no le lloré es que no le lloré a Ibai en sí ¿por qué lloraste? yo lloré lloré por lo que representan ¿por qué es tu Buda? ¿o por qué? lloré por lo que representaba y por lo que sabía que fíjate ahorita todo lo que está sucediendo con el tema de los streams en mi vida y todos los proyectos y todo lo que se iba a generar yo sabía que esa era una es una oportunidad yo todo lo veo como oportunidad entonces cabrón estar con el el streamer más verga del mundo ahí de la nada y que haya sucedido así me emocionó es como si salgo en la pinche calle y nos encontramos ahorita Leonardo DiCaprio y nos saluda y imagínate que nos diga pinche escorpión y pinche chichagot verga güey ¿cómo no te va a emocionar eso güey? pues ahorita no se los quería decir así tan abiertos llegué y estaba llorando pinche chichagot no 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 y con gracias escorpión por darme la oportunidad este cabrón y porque ¿qué güey? eso estabas haciendo es una verga este güey pues no tanta no tanta todavía claro que sí güey estabas llorando güey no tanto como para ser un dios como chichagot en la King's League también estabas llorando ayer en el camerino güey es que estar contigo en un proyecto está cabrón así me dijiste y saben ¿cómo saben que cuando yo digo yo ay güey como yo digo yo sí como yo digo yo no que yo no tengo pena cuando lloro entonces cuando te digo no llores porque es verdad oye ¿cómo ves el proyecto de la King's League? ¿crees que sí vaya a trascender o es una pinche mamada? no totalmente es una mamada que va a trascender las dos es que está muy bien hecha ¿no? está muy bien hecha y aparte la gente que está involucrada o sea no hay forma que le vaya mal güey y aparte otra cosa que la energía más profunda que tiene Gerard es que lo está haciendo porque le encanta romper los huevos le encanta cuestionar y y atreverse a retar al status quo que eso es lo que a mí también me atrae verguísima bueno también tú con este pinche programa y con tantas cosas que has hecho tú oye pero yo he visto que allá se arden muy cabrón güey ¿tú crees que nosotros vamos a empezar a arder? nos vamos a arder peor ¿tú crees? yo pienso que podemos ser más compas y cagarnos de risa pero no nos vamos yo veo que se emputan güey ya de veras güey pues no te fijas cómo reaccionó este donato con lo de los chamos que se vio cagando de risa y se lo toma tan personal yo dije güey ríete güey si yo me río de mí o sea yo me cago de risa de mí digo mira este pendejillo que es lo que está haciendo ajá yo creo que es que hay países de por medio cabrón sí y además son culturas sí yo cuando yo estoy chingando y pues obviamente si jodo a Mercedes es con la cultura de México pero de repente yo veía que si los otros se emputaban más así como se enganchan porque me estás diciendo eso no mames pendejo me estoy echando desmadre pendejillo aunque eso exacto es que ese es el pedo que mucha gente no lo entienden a los mexicanos más tarde que echar desmadre no es o sea no queremos ofender queremos echar desmadre y ya tú nos dices si nos pasamos o no y es de ida y vuelta bien decimos en México del que se lleva se aguanta pero yo si los veo más ardidos sí pero los españoles al fin de cuentas también tienen este tipo de reaccionar también como de hostia muy como así muy fuerte pero pero yo creo que acá en la Kings League América ya has escuchado rumores de quién va a jugar y demás más o menos y tú jugaste en la Kings de allá sí cuando sea el intercontinental nos la van a pelar totalmente muy cabrón les va a faltar manos y lengua finales de mayo llega el mundial dos semanas de competición 32 equipos representantes de España de Américas y varios invitados top de otras partes del mundo ¿sabes por qué? porque aparte cuando menosprecias a alguien aunque lo que sea eso es todavía un peligro más cabrón se sienten un culo ¿no? de repente porque es lo que ha pasado cuando menosprecias a alguien lo pones tan abajo que aunque lo haga normal porque lo pusiste tan abajo va a sobresalir entonces nos los vamos a chingar a huevo totalmente ¿ahora qué quieres apostar para que no me pagues? a ver ¿qué apostamos cabrón? ¿quién queda? la apuesta es ¿quién queda más arriba en la tabla? ¿puedo ser campeón o no puedo ser campeón? va, va tabla el torneo va, va yo digo obviamente yo voy con el olímpico yo voy a ser campeón y este sí, pero puedes ser campeón en el lugar 8 o 7 o 4 ¿quién queda más alto y quién queda más arriba? ¿qué quiero ganar cabrón? o sea ya sé que voy a ganar te vas a poner la camiseta del equipo en el que vaya a jugar sea el que sea ajá ok y vas a decir Javier el Chicharito Hernández es mi Dios en exclusiva nunca lo he querido vas a aceptar Javier el Chicharito Hernández es mi Dios y tú si pierdes en un gol que metas te tragas una pinche tarjeta amarilla pero te pones la máscara festejando peluche en el estuche listo listo ahí está la apuesta eso sí es que sí sí lo podemos hacer a huevo a huevo a huevo vamos a ser testigos de tu regreso al fútbol y a la selección y al mundial gracias y esta es creo que una de las últimas veces que nos van a ver muy amigables ya después me la vas a venir a pellizcar cabrón chicharito chico fue un pinche honor ya fuera de pedo un honor para ti estar aquí con el escorpión gracias y nos despedimos con el grito de guerra peluche en el estuche no mames cordial una dos tres peluche en el estuche no no ¡Gracias!